Las calles turolenses y las de Albarracín se han convertido esta semana en un set de rodaje. Ikea, la conocida marca de muebles, se ha inspirado en la reivindicación de Terolexiste para promocionar sus nuevos productos. Una acción de comunicación que favorecerá, nos cuentan, la imagen tanto de la marca como de la ciudad. Maquillaje, vestuario y actores preparados para que cuando el director diga eso de... La escena comience a rodarse. En esta participan en concreto 250 figurantes, todos ellos turolenses que con la misma paciencia que se requiere para montar uno de los muebles de la compañía han aguantado toda una tarde de trabajo. Es bien, un poco cansado pero muy divertido y bueno con el calor y eso regular pero genial. Para pruebas de vestuario y ahora pues rodando llevamos dos tomas y llevaremos pues a lo mejor una hora y repeticiones muchas. La compañía se ha hecho eco del lema Terolexiste. Con esta idea han desarrollado una acción que servirá para promocionar sus productos pero también a la provincia. Nos acordamos de Terole porque coincidía que teníamos un tema común y entonces nosotros pensamos que siempre cuando a unas fuerzas pues las cosas funcionan mejor. Y parece que esta unión ha gustado en la ciudad. Es fenomenal porque también le dan mucha publicidad con esto a Terole. La verdad que estoy convencidísima de que será algo bonito y lo dicho que se conozca a Terole en la Sierra de Albarracín pues será algo especial. Para ver el resultado de este trabajo y conocer qué tienen en común la empresa y la provincia habrá que esperar hasta septiembre.